Acá hay tiro libre que va a hacer Amaral, costa de izquierda, arriba Franco, arriba Rodríguez. Atención que va a buscar también Núñez, por el segundo paro le vea el Puma. Está subiendo a buscar el zaguero Ramos, el partido está 0-0. Fue el marco de público, en el capurro le va a pegar Amaral. Va a venir de envío, pita el árbitro, jugada preparada. A la izquierda, venga, está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de FN! Jugada preparada, jugada de estrategia del laboratorio. Tiro a Amaral, le atiró el costado izquierdo para Vega. Apareció por la izquierda Vega. Tiro cruzado para vencer el ecuatoriano Dominguez. No sé si no había entrado ya la pelota contra el paro izquierdo. Cuando fue un compañero para terminar de empujarlo por si era necesario. Para mí, Gonzalo Vega, a los nueve minutos decreta el primero Fénix. Le gana en el capurro cerro largo por 1-0. Y ya había tenido una chance importante Fénix que desperdició a un mabre en Franco. En esta oportunidad, Amaral se la puso con la mano. Una jugada de pizarrón, notable, Vega. Se abrió y la cruzó para el segundo palo de Dominguez. Que pone el primer aquí en la mañana del capurro. Gana Fénix y gana bien. Habitaba, hacemos la vida más fácil. Bueno, hubo un robo ahí en el capurro. Nicolás Ramos le afanó el gol a Vega. ¿La llegó a tocar antes que entrara? Sí, la tocó antes. Corne, que va a hacer Fénix. Va Otorvin para levantar. Va Basque. Va Cayetano. Está Ferreira. Está bueno. Viene el primer palo. La tira mal. Através Otorvin. Le queda Martínez. Martínez aguanta. Martínez toca por bajo. Pelota para Beltrán en la puerta del área. Enganchó. Va a tirar. Tiró. ¡Palo! ¡Gol! Te cerró largo. Te cerró largo. Mechán, señores. En la puerta del área mayor. Acomodó de izquierda para derecha. Remató cruzado por bajo. La pelota dio en la base del caño izquierdo. Le pegó en la espalda a Mejía que había volado. Buscar una pelota a la cual no había llegado. Y se terminó metiendo en su propio arco. También hubo un compañero que la empujó por las dudas. Empata cerró largo. A los 16 y medio. Entre Beltrán y Mejía. Ahora cerró largo. Fénix está en 1 a 1. Entre Beltrán, el palo Mejía y el que la empujó que no pudo llegar a ver quién fue. De cualquier manera, un zapatazo furibundo de Beltrán que pone 1 a 1 el partido. En esta mañana de Capurro, con la complicidad y la espalda de Mejía, que más que pudo se estiró. Pero no pudo evitar la caída de su arco. Empate aquí en de Capurro. El partido está notable. Habitab, hacemos la vida más fácil. Córner que va a ser Otormín. Desde el costado izquierdo. Para levantar la pelota arriba. Cayetano Riboneto. Atención que va a buscar Vázquez. Está bueno en el área. Está Ferreira también. Está Beltrán. Va a venir el envío. Viene el centro. Pelota arriba. No llega bueno. Penal. Penal. Tarjeta roja y penal para Cerro Largo. Atención, ¿eh? Llaman a la asistencia. Evidentemente hubo un codazo contra Bueno. Evidentemente abrió mucho los brazos el futbolista Jonathan Toledo. Jimmy Álvarez, que esta vez estaba cerca. No dudó. Marcó la pena máxima. Y tarjeta roja para el jugador de Fene. Por Oriental. Seguro como Ayala. 80 años ofreciendo repuesto seguro. Obviamente que hay un brazo extendido que se abre cuando Bueno quiere acomodarse en el área. Y ahí Toledo le baja el brazo. Ahora, ¿tuvo contacto? Tuvo contacto. La agresión parecería que existió. La entidad y la gravedad, obviamente que la mide el agredido. Pero ¿qué hubo agresión? Hubo agresión. Me parece, me parece que con un amarillo lo hubiera solucionado. Pero la agresión, si existió, está bien la roja. No, no. Fue un codazo en la 100. Terrible. Bien. Bueno. Entonces, está bien la roja ni que hablar el penal, ¿no? No, todo perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, acertó Jimmy Álvarez. Acá hay penal que va a tomarse re largo. Que lo perdió un acero, que lo pasaba mal. Que lo empató con un tiro de Betrán que dio en el palo. Y entre el palo, rebota en la espalda de Mejía. Y honesto, terminaron mandando la guarda. Y ahora le va a pegar Otormin. El otro día discutió, bueno, con Stoll por el penal. Ahora discute con Otormin. El otro día lo patió, bueno, ahora le va a pegar Otormin. Tengo tiempo para una. También en primavera continúa el ofertón del Sur Rentacar. Alquilás un coche desde 800 pesos por día. Llámanos al WhatsApp 099-695-204 del Sur Rentacar. Una solución siempre. Después del penal, señores, voy con el móvil USG con Yonatan Pinazco. Al aeropuerto viejo. Acá hay tiro libre que va a tomar Cerro Largo. Atención que está Otormin. Esta radio, ahí está la radio del fútbol. En las 4 de la tarde, Renata Goñi, clásico del fútbol uruguayo. Está tomando agua allí el arquero, el palameño Mejía. Viene a hablar Jimmy Álvarez. Le va a pegar Otormin. En el arco de los vestuarios. En el capurro, señores, oriental en el estadio. Otormin tomó carrera hasta el borde del área mayor. El árbitro Jimmy Álvarez le dice al palameño que no se adelante. Atención que va a llegar Otormin. Puede pasar a ganarse largo por 2 a 1. Lo perdía por 1 a 0. Está en 1 a 1. Ahí está Jimmy Álvarez hablando con defensores y atacantes que no pisen el área. Le va a pegar Otormin. Tomó carrera hasta el borde del área. Pita el árbitro. Otormin. ¡Gol! 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 El desarrollo largo, Leandro Torbín. Con una soberana, tranquilidad. Tiro de cachetada. La pelota abajo contra el palo derecho. El panameño Mejía amagó. Insinuó él contra el palo izquierdo y se quedó clavado en el medio del arco. La pelota entró contra la derecha. Lo da vuelta Cerro Largo. A los 24, casi 25 minutos en el capurro. Cerro Largo le gana a Fénix por 2 a 1. Leandro Torbín. Insícate todas las cosas que pasaron en un minuto y algo. Un penal de Toledo en una pelota que venía de un córner que no tenía mayor pretensión. Con Torbín y que ejecuta el penal. Abajo, seco contra el palo derecho de Mejía. Y da vuelta el resultado del Arachal aquí en la bañada de Capurro. Habitab, hacemos la vida más fácil. Con ir a 12 para crecer. 45 minutos, ¿cómo? Un minuto más. Gracias, hasta las 46 vamos. Hay tiro libre que va haciendo Max. Va saliendo Cerro Largo. Se nos termina la primera parte. Gana el Arachal por 2 a 1. Pelota para Ferreira. Adelanta mucho. Se cruza para sacar Ramos. La tiene Ramos por el costado derecho. Le va a pegar el zaguero. Viene para el medio. La para Amaral. La quiere jugar de taco. No la puede aguantar. Va recuperando. Funcionó 3 minutos Amaral. 4 minutos en el partido. La tiene Max. El arranque del partido. Fue lo mejor de Amaral. Se fue apagando de a poco. Y ahora está un tanto cansado. Habrá que ver que se va a recuperar para el segundo. Acaba Ventrana. ¡Larco! ¡Tormín golazo! ¡Gol! 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 ¡El desarrollo largo golazo! ¡Otormín, señores! El número 13. Mejía se vio sorprendido. Quedó parado pelas con un gesto de inclinación hacia el costado izquierdo. No sé si pensó que iba afuera. O esa pelota que iba furiosa. Que era una bala blanca. Un disparo tremendo del número 13. Se metió en el ángulo superior izquierdo y no le dio tiempo de reacción. A los 46 minutos. En los descuentos de la primera parte. Hay que ver el zapatazo que sacó. Termín de 25 metros. Frontal al arco. La puso en el ángulo superior izquierdo. Y cerró largo que perdía por 1-0. Ahora lo gana 3-1 en el capurro. ¡Un golazo de Tormín! La pudrió. Literalmente la pudrió en el ángulo. Un zapatazo fonibonto de Tormín. Que deja sin asunto a Mejía. Que simplemente atiró a mirar. Porque no tuvo reacción. Porque fue una velocidad fantástica. Se mete allí en el trampero al ángulo. Arriba. Contra el ángulo superior izquierdo. Nada para hacer. Amplía la diferencia hacia lo largo. En el cierre del primer tiempo. O Tormín la pudrió. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Con y la noche. Para crecer. Usted busca repuesto para su marzo. Acá viene Beltrán Pará. Beltrán al medio. Está. Lo tiene Ferreira en el área. Atrás. Viene. ¡Gol! ¡Otormín! ¡Gol! 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 ¡Hack-trick del número 13! ¡Va a ganar Cerro Largo en el Capurro! ¡Cerro Largo 4! ¡Fénix 1! ¡Apareció! ¡Tormín otra vez! Y Otormín nuevamente con un hack-trick impresionante. Esta vez de zurdo abajo contra el palo derecho de Mejía. Que se estiró y nada pudo hacer. Era evidente que Cerro Largo podía poner algún gol más. Y Otormín se encargó de liquidar el partido y bajar el telón aquí en el Capurro. Habitaba. Hacemos la vida más fácil. Con y la noche. Para crecer.